qué tal grados de la técnica continuamos con los tips para seguir mejorando en las pulops sobre todo si son principiantes una vez que identificaron a qué separación de manos van a trabajar ahora lo que tienen que hacer es colgarse solamente no cometen este error ya que muchas veces lo que hacen las personas es colgarse y dejar caer todo su peso ven aquí como mi hombro está cerca de mi oreja ustedes tienen que alejarlo realmente tienen que saber activar los músculos de espalda para que el hombro baje y se aleje de sus orejas ok entonces aquí mis hombros están cerca mis orejas voy a tratar de alejarnos los brazos se mantienen estirados ok trabajen en esto intenten controlar esto para que después puedan empezar ya a trabajar un poco más en sus pulops recuerden la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible les pido y nos vemos después